Que se les bendiga hermanos, abran sus Biblias por favor en Jeremías capítulo 33. Jeremías en el capítulo 33 voy a tratar de ser muy breve en esta tarde, compensar un poco el tiempo que le robamos en la mañana. No les prometo nada, no es una promesa, voy a intentarlo, voy a tratar. Son las 6.34, son las 6.34, esperamos salir temprano en esta tarde. No les digo a qué horas porque si no, si les digo a lo mejor no les cumplo. Entonces, pero tenga ese ánimo de que creo que lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde, el tema es sencillo y conciso, en esta tarde no hay tanta profundidad en lo que vamos a hablar, en lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Solamente pretendo, queridos hermanos, animarles a traer un poco su atención para el tema que nos ocupa en esta tarde. Capítulo 33, por favor, y vea el versículo primero al 3, dice así la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, él diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clava a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos encomendamos en tus manos, pedimos que usted obre, Señor, en cada corazón y hable de una manera especial, Señor, a cada uno en particular. Oramos, Señor, que tu palabra pueda ser de bendición, de ánimo, Señor, de descanso para quien está cansado, de ánimo para quien está desanimado, Señor, y de fortaleza, Señor, para quien la necesita. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva libremente, Señor, en cada corazón. Gracias, te damos, te pedimos todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tan conocido este versículo 3, yo creo que, queridos hermanos, la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria o lo hemos escuchado, si no lo sabemos al 100% de memoria, al menos tenemos el conocimiento de que ahí, en Jeremías 33, 3, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo muy famoso, es un versículo que la mayoría de los cristianos podemos hacer nuestro, o si no es que la mayoría, todos los cristianos, deberíamos, queridos hermanos, hacer nuestro este versículo. Pero quiero que entienda un poco el contexto de este versículo 33 y vamos a ver el 1, el 2 y el 3 también. Pero quiero que note, querido hermano, que Jeremías dice la palabra de Dios que estaba preso en el patio de la cárcel. En el versículo 1 dice, vino a mí, palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo, etcétera, etcétera, y empieza Dios a hablar con el profeta. Pero, ¿por qué razón Jeremías estaba preso, queridos hermanos? Bueno, Jeremías había profetizado una serie de cosas que no le había gustado al rey, que no le había gustado a la gente influyente, y lo metieron en la cárcel por esta razón. Mire lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Bueno, Jeremías profetizaba, queridos hermanos, obviamente, por parte de Dios, profetizaba una victoria de Babilonia sobre el pueblo de Dios. Obviamente, esas profecías no fueron bien recibidas por el rey Sedequías, por esa razón es que estaba preso en el patio de la cárcel, se encontraba ahí. Vea lo que dice el capítulo 32 y el versículo 26 al 30, vea lo que Jeremías profetizó al rey Sedequías en aquel tiempo. Vea lo que dice el versículo 26 al 30, dice así, Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará y vendrán los caldeos para que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Vea el versículo 30, Esta era una profecía de parte de Dios para el pueblo y para el rey Sedequías. Iba a entregar Dios a su pueblo en manos de los caldeos y en manos del rey Nabucodonosor. Obviamente, esta profecía no fue bien recibida, queridos hermanos. Vea lo que dice el versículo 33 al 36, capítulo 32, 33. Dice, Y me volvieron las cervis y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora, así dice Jehová, Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís, vosotros entregada será en manos del rey de Babilonia, espada a hambre y pestilencia. He aquí que yo os reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Estas eran las profecías, o esta era la profecía que hizo que Jeremías cayera a la cárcel. Bueno, estaba ahí, en la cárcel, pero Jeremías sabía a dónde acudir. La situación, queridos hermanos, era delicada. La situación era delicada. Estaba, hermanos, el rey Nabucodonosor sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Israel, y estaba ahí Nabucodonosor y hermanos no tenían libertad. Luego vienen los caldeos y sitian la ciudad y empiezan a quemar y empiezan a destruir la ciudad. Era una situación crítica en aquel tiempo. Era una situación crítica en la cual se encontraba Jeremías en medio de ella. Y si usted lee, querido hermano, las lamentaciones de Jeremías, Jeremías se lamenta, valga la redundancia. Se lamenta de todos estos hechos de los pecados de Israel, del pueblo judío. Se lamenta y, hermanos, derrama lágrimas delante de Dios y dice ahí que está mirando cómo las casas se convierten en muladares, etcétera, etcétera. Está viendo el castigo de Dios, está viendo Jeremías, la ira de Dios para el pueblo. Era una situación crítica, era una situación delicada. Estaban al asedio de Babilonia. Ya no había escapatoria. Pero con el tiempo, la nación sería restaurada, pero primero pasarían por el cumplimiento del juicio que Dios había pronunciado sobre ellos. El pueblo le había dado la espalda a Dios. No habían escuchado sus advertencias. No habían llamado, no habían escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento. Y ahora vivían las consecuencias. Pero Dios conocía el corazón de su siervo Jeremías y le habló estas palabras. Versículo 1 al 3, 33, 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Puede usted imaginar la situación, hermanos? Oh, cuántas veces estamos asediados. Oh, cuántas veces nuestra ciudad está asediada. Oh, cuántas veces hemos experimentado, queridos hermanos, las consecuencias de nuestros propios pecados. Oh, cuántas veces Dios ha traído reprensión a nuestra vida y nuestra vida parece ser un caos, querido hermano. Nuestra vida parece estar sitiada. Nuestra vida parece estar gobernada por el mismísimo Nabucodonosor. Estamos ahí en medio de situaciones. hoy el Señor habla. El Señor habla y dice yo soy Jehová que formó la tierra para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra, querido hermano, clamar significa llamar afuera, llamar por nombre. Quiere decir anunciar, celebrar, convocar, decir, gritar, intimar, invocar. Quiere decir pedir y va hermanos es una variante muy, muy íntima de la palabra y el significado de la palabra acosar. La palabra de Dios dice en otras palabras clama a mí y yo te responderé. Dios dice acósame, sé insistente. Recuerdo aquella parábola del rey injusto. Oh, ese rey no temía ni a hombre ni temía a Dios. Pero por la insistencia de aquella mujer viuda, por la insistencia de aquella mujer tuvo respuesta a su petición. Oh, y esta palabra clama a mí. Dios mismo está diciendo llámame. Dios mismo está diciendo llámame por mi nombre. Anuncia. Convoca, di, grita. Perdón, acósame. Yo sé que es una palabra fuerte hoy en día esta palabra acoso, pero no se refiere en la variante de acoso sexual ni mucho menos. Está hablando acerca de molestar, de molestar, de insistir, de acosar. Cuando alguien es acosado laboralmente es porque su jefe, su patrón no lo deja en paz. ¿Verdad? Y hay muchos que padecen acoso laboral. Pero otros que acosan laboralmente, amén. Dios dice clama a mí. Clama a mí. Grita. Invoca. Pide. Acosa. A mí. y yo te responderé. Oh, necesitamos entender algunas cosas, hermanos, al clamar a Dios. Primeramente, reconozca quién es Dios. Reconozca quién es Dios. Oh, querido hermano, Dios no es la última opción. Dios no es la última opción. Dios no debería ser la última opción en nuestras dificultades, en nuestras necesidades. Dios no debería ser la última opción. Dios debería ser la primerísima opción y la única opción, hermanos. Oh, escucho gente decir, ya recorrí todos los hospitales, ya visité todos los doctores y nadie me ha podido ayudar. Ya lo dejé en las manos de Dios a ver qué Dios puede hacer. Como si los doctores y la ciencia fueran más poderosas que Dios. Oh, tiraste el dinero a la basura porque la primerísima opción era Dios. Reconozca quién es Dios. Reconozca los atributos de Dios. Dios es eterno. Dios es amor. Dios es Dios todo lo sabe. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios puede estar en todo lugar. Reconozca los atributos de Dios. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Y su palabra no cambia ni cambiará. Igual será, dice el himno. Oh, reconozca quién es Dios. A veces nos hace falta reconocer quién es Dios. Quiénes somos nosotros. Dios no es, hermanos, nuestro genio de la lámpara. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro esclavo. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Oh, a veces optamos la actitud de los gatitos, ¿verdad? Con todo respeto, no les estoy diciendo gatitos a ustedes, hermanos. A veces adoptamos esa actitud. ¿Sabía usted que los gatos creen que ellos son los amos de la casa y nosotros las mascotas? Así es. Si usted no sabía, bueno, aprendió algo nuevo el día de hoy. Los gatos en la casa creen que ellos son los amos y pareciera como si los gatos estuvieran llenos de soberbia, amén, a veces, como si se hicieran del rogar, como si uno tuviera que estar al momento que ellos piden, a las seis de la mañana, cinco de la mañana están rascando la puerta porque su plato de comida no está lleno, tiene comida ahí pero no quiere comer porque no está lleno. O a veces tomamos esa actitud de los gatitos, ¿verdad? Creemos que nosotros somos Dios y que Dios es el humano. Oh querido hermano, cuán equivocados estamos. Oh reconocía Jeremías en aquel momento quién era Dios en el versículo dos, vea lo que dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, reconozca quién es Dios, reconozca sus atributos, reconozca sus atributos, pero a veces no reconocemos los propios atributos de Dios porque no sabemos cuáles son, muchas veces en este púlpito se ha enseñado acerca de las doctrinas bíblicas, reconozca quién es Dios, el que formó la tierra para afirmarla, Jehová es su nombre, oh que privilegio estaba teniendo Jeremías aquí, en medio de esa situación, en medio de lo delicado que estaba el pueblo, la ciudad, en medio de que él estaba en la cárcel, ahí Jehová habla a su profeta y dice yo soy Jehová el que hizo la tierra, el que formó la tierra para afirmarla, Jehová es su nombre, Jehová es su nombre, reconozca quién es él, reconozca sus atributos, adore y alabe a Dios cuando clame a Dios, traiga la memoria a todas las maravillas de Dios, traiga la memoria a todas las maravillas que Dios ha hecho por usted, Dios le ha salvado de un horrible infierno por la eternidad, Dios le ha dado una vida nueva, Dios le ha dado una vida abundante, Dios le ha dado paz, Dios le ha dado seguridad, Dios le ha dado amor, Dios le ha dado gozo, Dios le ha dado la salvación del alma por gracia en Cristo Jesús, oh pero como nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros, no reconocemos quién es Dios o nos olvidamos de adorarle y alabarle y nos olvidamos queridos hermanos de las maravillas que él hace por nosotros, oh seguramente Jeremías estaba reconociendo todas estas cosas, cuando Jehová le dice yo soy Jehová, Jehová es su nombre, entiende Jeremías quién soy yo, reconoceme quién soy yo, Jehová es su nombre, no clame a Dios, reconozca quién es él, reconozca sus atributos, adore y alabe a su Dios, traiga a la memoria sus promesas, segundo de crónicas 7 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, salmo 34 4 al 6 dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias proverbios 15 29 Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos Juan 14 13 al 14 dice y todo lo que pidieras al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré romanos 8 26 y 27 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos hebreos 4 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado oh querido hermano reconozca las promesas de Dios reconozca quien es Dios reconozcalo a él él es Dios grande él es Dios fuerte él es el creador del cielo y la tierra oh que bendición hermanos tener un Dios vivo oh los los budistas creen en un Dios muerto oh los musulmanes creen en un Dios muerto oh los los católicos tienen a un Cristo muerto ahí un Cristo crucificado nosotros confiamos en un Cristo que se levantó de la cruz que se levantó de la tumba que venció la cruz que tomó la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ahora nuestro Dios nuestro Salvador nuestro Cristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros oh queridos hermanos ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios cuando clame a Dios reconozca quien es él reconozca sus atributos alábele glorifíquele traiga a memoria sus promesas oh la Biblia está llena de promesas hay algunas Biblias que tienen que tienen enmarcadas las promesas de Dios la Biblia de promesas oh y encontramos muchísimas promesas en la Biblia para nosotros oh querido hermano cuando clame a Dios reconozca quien es él vea lo que dice el versículo 3 clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces oh querido hermano cuando clame a Dios eleve sus cargas ante él Mateo 11 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga oh querido hermano cuando clame a Dios entregue sus cargas al que todo lo puede entregue sus cargas al que todo lo sabe entregue sus cargas aquel que su yugo es fácil y su carga es ligera oh querido hermano entregue sus cargas ya basta de cargar nuestras propias cargas ya basta de cargar nuestras propias cargas ya ya estuvo bueno ya fue suficiente querido hermano de cargar nuestro propio costal dice la palabra de Dios llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera y caro eleve sus cargas ante Dios eleve su pesado yugo a Dios y tome el yugo de Cristo ligero ligerito descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil dice y ligera mi caro clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces esta palabra cosas grandes se refiere hermanos a murallas grandes o hace alusión a una muralla grande refiriéndose a la protección divina refiriéndose a la maravilla y la grandeza de Dios hermano hace alusión a una muralla grande a un cerro grande a algo muy grande te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en la mañana leíamos los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos porque cuán altos son los pensamientos de Dios hermano te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces espere vea y disfrute la respuesta de Dios cuando clame a Dios Dios hace maravillas cuando oramos Dios hace maravillas cuando oramos tengo muchas cosas que hacer tengo que orar más decía George Muller el padre de huérfanos tengo muchas cosas que hacer tengo muchos pendientes tengo que orar más oh queridos hermanos como nos hace falta clamar gritar derramar nuestro corazón a Dios reconocer quien es Él Él es Dios dice la palabra de Dios en Salmos reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su frado entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atres con alabanzas alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad de todas las generaciones oh Dios hace maravillas cuando oramos oh entienda querido hermano la situación que vivía Jeremia preso su pueblo enoprobio su pueblo enoprobio la ciudad destruida probablemente probablemente sus familiares muertos probablemente sus familiares cautivos Jeremia es ahí en la cárcel puede entender puede imaginar usted la desesperación que Jeremia se estaba sintiendo cuando viene la respuesta divina de Dios yo soy Jehová el que hizo la tierra para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes si ocultas que tú no conoces hoy y si usted sigue leyendo va a encontrar una gran bendición clama a mí y yo te responderé como nos hace falta clamar como nos hace falta clamar a veces reconozca quien es él reconozca a Dios sus atributos alábele adórele traiga la memoria sus promesas eleve sus cargas ante el Señor espere vea y disfrute la respuesta de Dios todos con los ojos cerrados y el rostro inclinado todos con los ojos cerrados el rostro inclinado el piano va a tocar unos momentos si usted desea venir al altar porque no lo hace ahora cuánto tiempo hace que usted clamó a Dios cuando fue la última vez que usted reconoció a Dios cuando fue la última vez que usted reconoció a Jehová Jehová es su nombre o Jehová es el que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces oh querido hermano cuando fue la última vez que clamó a Dios cuando fue la última vez que usted acosó a Dios oh todos tenemos necesidades por las cuales debemos orar oh tenemos familiares que no son salvos que están yendo al infierno que están rumbo al infierno que si mueren en este momento irán al infierno de fuego por la eternidad pero no hemos clamado a Dios por eso oh cuantos de nosotros tenemos necesidades materiales oh pero no hemos clamado a Dios por eso oh como hermanos tenemos necesidad de cosas tan pequeñas pero no clamamos oh como necesitamos la salud pero no clamamos a Él cuando fue la última vez que usted clamó a Dios cuando fue la última vez que usted clamó derramó su corazón delante de Dios oh que hermosa invitación clama a mí y yo te responderé no importa cual sea la situación de tu vida no importa si estás en la cárcel no importa si estás en oprobio no importa si estás desesperado o paciente clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces oh Señor a veces decidimos tomar acción por nuestras propias fuerzas por lo cual pedimos perdón Señor y no hemos clamado a ti no hemos invocado tu nombre no te hemos buscado de todo corazón no hemos hecho memoria de tus promesas no te hemos adorado al contrario te hemos reclamado muchas cosas Señor perdona nuestra osadía nuestra soberbia nuestra Señor perdona nuestra soberbia del corazón oh Señor ayúdanos a reconocer quien es usted Jehová el que hizo la tierra formó la tierra para afirmarla Jehová es su nombre ese mismo que nos dice hoy clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor en esta hora nos postramos delante suplicando tu perdón ayúdanos Señor bendice a cada hermano a cada hermana Señor que sea postrado todo aquel que tenga una necesidad oramos sea usted propicio todo te lo pedimos te lo ponemos en tus manos gracias seramos en Cristo Jesús Amén Amén